Nació en el cuarto de mi casa materna Comindando con la casa de Don Noé En el barrio Cabecera A propósito y muy a propósito Del gran despecho de mi gran amigo y hermano Rubén Mendoza, director de la película La Sociedad del Semáforo Y director de otras 44 películas que están a punto de salir el año entrante El corazóncito mío se está llenando de frío Yo no pensé que así fuera cruzar la loma sin ti Y ahora este triple montón se amaña tanto en el alma Como a la nube en relámpago Sofla, dilúvio y se va Sofla, dilúvio y se va Este mal que yo concierto es de un dolor prendedizo El que negra la ver quiere conmigo llorar Pero es mejor que me muera y deshace mis armaduras Para que hasta el cielo los pájaros se beben mi mortecina Este mal que yo concierto Es de un dolor prendedizo Es de un dolor prendedizo El que negra la ver quiere conmigo llorar Pero es mejor que me muera y deshace mis armaduras Para que hasta el cielo los pájaros se beben mi mortecina El que negra la ver quiere conmigo llorar